Duermo Aprazándote Hizo mi tranquilidad Y no te imaginas cuánto Bien me hacen tus caricias En este viaje campo Adentrón esta vida De luciérnagas Nos atrapar Ya me siento mejor Mucho mejor Seguí su tarde Es hora de que ver Vas a casa Duermo Aprazándote Hizo mi tranquilidad Y no te imaginas cuánto Bien me hacen tus caricias En este viaje campo Adentrón esta vida De luciérnagas Nos atrapar Ya me siento mejor Mucho mejor Seguí su tarde Es hora de que ver Vas a casa Fuca 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 You Fuca For Fuca Tu Fuca Fuca Me San Fuca Gracias por ver el video.